Buenas tardes amigas amigos pues como todos los sábados trabajando en la cuestión de la litigada atendiendo mi bufete jurídico aquí en la ciudad de Abasolo ya terminamos las labores del día de hoy vamos a ir ahorita a un recorrido por ahí con algunos clientes sobre todo los de Colonia Vistermosa vamos a ir a ver los estragos que las lluvias han causado pues por ahí en las calles que conforman este asentamiento humano pero pues aprovechando pasamos y vimos aquí el precioso jardín hidalgo de mi querido Abasolo frente a la presidencia municipal y me dije camarillo tienes que felicitar y darle la bienvenida a nuestra ya diputada local nuestra estimada amiga Briseida Magdaleno hola Briseida como está pues darle la más cordial y calurosa de las felicitaciones con singular alegría me sumo me sumo a pues ahora sí este festejo cívico que tiene y que es motivado por la toma de posesión de las y los diputados locales que van a conformar el congreso del estado de Guanajuato los próximos tres años pues Briseida bienvenida bienvenida al apasionante mundo de la legislatura al apasionante mundo de ser representante popular por elección por elección directa al apasionante mundo de entrarle a la grilla y recibir halagos recibir festejos recibir reconocimientos pero también recibir denostaciones reclamos en fin todo lo que conlleva el ejercicio la praxis política como decían anteriormente Briseida Briseida fuera de la actividad periodística a continuación como ciudadano como ciudadano común y corriente yo le pido que haga usted un excelente trabajo que le ponga toda la enjundia todo el énfasis posible a su labor tanto legislativa como de gestión social es usted prácticamente la primer diputada local emanada del partido acción nacional originaria nata neta de aquí del municipio de abasol y tiene una ventaja tiene una cualidad es usted joven aproveche esa juventud los las y los políticos cuando son jóvenes no están maleados tienen sus principios sanitos intocables intocados hasta ahorita sabemos de antemano dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo y yo en lo particular sé a lo que se va a enfrentar habrá como es ya una costumbre un pastor un pastor que va a dirigir a las y los diputados de acción nacional será un pastor que desde luego recibirá órdenes primeramente del comité directivo estatal del partido blanqueazul y segundo de lo que determine el poder ejecutivo del estado de guanajuato sabemos que usted no va a tener libertad de poder decidir de acuerdo a su calidad de diputada sabemos que va a tener que estar sometida a las indicaciones que le dé reitero el pastor de la bancada panista en el congreso del estado que van a estar sujetos a las indicaciones que les dé la dirigencia estatal del partido acción nacional y desde luego a las órdenes que les imponga el señor gobernador del estado desafortunadamente así es la democracia en méxico en guanajuato en cualquier punto de la república mexicana no nos hacemos ilusiones de que usted amiga briseida va a actuar con libre albedrío que usted amiga briseida va a ejercitar su función de una manera autónoma de una manera como dicen por ahí libre y soberana no sabemos los limitantes que tiene y que son muchísimas desafortunadamente así son las cosas en política lleva una ventaja las y los diputados del partido acción nacional en esta legislatura tienen mayoría la bancada panista trae mayoría casi casi absoluta en el congreso del estado de guanajuato y ello pues va a implicar que pues la mayor parte de las y los diputados nadie no estaría muertito oiga nada más las hermosas campanas de la parroquia de la Santísima Virgen de la Cruz aquí en mi querido Amazon caray lleva desafortunadamente usted una gran desventaja y no nada más usted todas y todos los diputados de acción nacional llevan llevan la carga pesadísima en las espaldas de que el gobierno del estado de guanajuato no las trae todas consigo con un gobernador que no ha rendido con un gobernador que lejos de demostrar eficacia lejos de demostrar cariño hacia el pueblo lejos de ser un buen amigo del pueblo es todo lo contrario tenemos un Diego Sinué Rodríguez Vallejo apático totalmente apático insensible a las necesidades de la gente un Diego Sinué Rodríguez Vallejo autoritario y hasta despo todo esto conlleva a que se necesita se necesita un cambio efectivo un cambio sustentable un cambio acorde a las necesidades del pueblo de Guanajuato y eso amiga Briseida Magdaleno está en sus manos de ustedes como representantes populares como diputadas y diputados que son vuelvo a reiterar lo sé que es difícil mucho muy difícil pero para todas y todos los que queremos a esta bonita tierra que es Guanajuato añoramos 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 un Guanajuato primeramente seguro un Guanajuato próspero un Guanajuato libre un Guanajuato del cual podamos sentirnos orgullosos primeramente por nosotros mismos luego por nuestros hijos luego por la sociedad entera que este Guanajuato en el que vivimos no sea ya un Guanajuato de pobreza de temores para nadie es un secreto que la inmensa mayoría de las y los guanajuatenses estamos al día con ingresos paupérrimos todo eso de que nos hable el gobierno del estado y en concreto el gobernador Rodríguez Vallejo de que llegan y llegan más empresas eso es una ilusión son salarios de hambre los que se les pagan a nuestros muchachos a nuestros jóvenes el que más gana son mil ochocientos pesos semanales por dios santo eso el señor gobernador se lo gasta pues a lo mejor caray que le puedo decir el solito el solito eh a lo mejor eso es lo que se gasta en un puro desayuno se requiere un cambio auténtico no quiero pasar desapercibido eh amiga Briseida Magdaleno que llega a usted también con una desventaja bien tremenda al congreso del estado de Guanajuato en concreto son suplente hombre yo entiendo que usted tuvo que acatar las reglas las normas que le impusieron y me le imponen a una pésima negativa panista a la señora aurora no recuerdo ni como se apellida es la actual directora de Catastro Municipal yo quiero decirle diputada Briseida yo yo en lo personal voté por usted pero fue por usted no por su suplente que desde que la conozco solo ha sido una parásita del presupuesto una señora que definitivamente ni preparada dice que es licenciada en administración pues sabrá dios solo ella lo sabe yo creo que nunca lo ha ejercitado porque una licenciada en administración es alguien que mueve así la empresa y le da rendimiento la señora lejos de hacer rendir los cargos que caray inmerecidamente ha ocupado lo único que ha hecho es parasitar y me preocupa me preocupa que el día de mañana usted Briseida como casi es un hecho va a buscar la presidencia municipal de Abasolo va a tener que dejar por ahí a su suplente híjole en que manos vamos a quedar los habitantes de este distinto 18 por dios santo híjole tiemblo tiemblo nomas de pensar en que esa señora vaya a estar ocupando una curul y nadando de a muertito como siempre lo ha hecho eso esos son los retos amiga Briseida que usted debe de enfrentar no es difícil para usted está joven trae dinamismo trae arraigo popular si usted quiere va a ser un excelentísimo papel aún aún y con todas las trabas que el propio sistema panista le va a imponer saque la casta saque la casta que mi querido y lindo Abasolo tenga en usted una digna representante y que el día de mañana con mucho gusto con mucho orgullo podamos decir ahí viene Briseida Magdaleno nuestra diputada pues bienvenida 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 al mundo de la grilla bienvenida al mundo de los elogios al mundo de la fastosidad que genera un cargo de esta naturaleza en cuanto hace a la clase política pero bienvenida también a los descontones a los golpes bajos a las denostaciones de que será usted lo que bueno pues bienvenida 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 bienvenida